Gran parte de la población de Chiapas espera con ansia los meses de julio y agosto para disfrutar de un alimento que se da por temporada, el gusano, que se conoce como Sats. Sats es la palabra de origen celtal utilizada en la región para referirse a un tipo de gusano comestible, catalogado como un platillo exótico, que es común encontrar en los municipios de Simojovel, Huitiupán, Yajalón, Ocozingo, Chilón y San Fernando. Habitantes de estas comunidades en donde se reproduce este gusano aprovechan la temporada para comercializarlo. El Sats se reproduce en los troncos de especies de árboles locales como el caulote, caucho y anona. Se da una sola vez al año en los meses de julio y agosto y el precio depende de la temporada y demanda del mismo. Para algunos paladares, el posar un insecto en la boca puede resultar la sensación menos agradable. Sin embargo, la entomofagia es una práctica que se sigue manteniendo vigente en Chiapas. Para algunos puede representar hasta un lujo debido al costo de los productos. A pesar de que esta tradición no es propiamente de Tuxtla Gutiérrez, este gusano se comercializa en todo Chiapas. Y en la capital del estado, este ya se puede encontrar hasta en los botaneros, quienes ofrecen este alimento a sus comensales. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.